Bueno, bueno, Martuka Llega de nuevo Dragon Ball Al canal Vuelve, Dragon Ball, vuelve Martuka Martuka Tres veces aleatorios Un, dos, tres Hostia, que me ha tocado, chao Justo, eh, le he dado, pero justo Vaya bicharraco, solo te digo eso Impresionante Bueno, Marta Hostia, que batallón, ¿no? Bueno, chicos, chicas, tenemos que decir que En el canal de Marta Hemos hecho la primera batalla Y aquí vamos a la revancha Le he ganado en su batalla Tengo ánimos de revancha Pero este no va a ser el indicado Porque sabes que ese Ese en concreto, ese personaje Tiene una cosa, el alma Z Que hace que todos los personajes Se aparezcan sin energía, ¿no? Con lo cual no tengo teletransportes al principio de ninguna partida Voy a aprovecharlo Más teletransportes que yo no va a tener seguro Pero voy a estar todas las partidas sin teletransporte, además Eso lo digo What the fuck, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? No, le fallo No, se ha quedado congelado Sí Ahora, ahora ¡Hoppa! Madre mía ¡Dios! ¡Al suelo! Ahora sí que tengo todo Me ha dado tiempo a recargarme con eso Toma, Marta ¡No! Pero tío, si me teletransporta al otro lado ¿Cómo coño lo ha hecho para atrás? Está mi cama hija dirigido Mira, ni una Qué desastre ¡Pues coma! Pues haga, al suelo otra vez Cuando me cogen me hace un manojo, ¿eh? No me dejas otra cosa, pues toma Toma, toma ¡Qué mierda! ¿Qué me ha hecho? ¡Uf! Ven aquí, ven aquí ¡Devilucho! ¿Devilucho? ¿Devilucho? ¡Me va a llamar a Tommy, debilucho! ¡Uy! ¡Te llego a enganchar! Mira, toma ¡Hala, chaval! Y te estaba haciendo yo lo de cogerte por el cuello, ¿eh? ¡Ojito! Es que encima no puedo cargar con este hombre ¡Hala! A ver, eche la paliza que me está dando ¡No te recargues! Ven aquí ¡No! Súper rápido, ¿eh? Súper rápido Goku, Goku es muy... Esa Goku es muy buena ¡Buah! Poco te quito, te quito poquísima vida Pero si es que no te doy ¡No te hace ni una nada! ¡Pero what! Dios, Dios, Dios Porque la esquivo Madre... Sí, claro ¡Pinche pendejo! Yo veo que te está dando ¡Bam! ¡Oh! ¡Qué maldita! Madre mía El ataque más lento de la historia Pero además de verdad Mira, te he perdido hasta de vista Y tú Es lentísimo ¡Maldita sea! ¡Eh! ¡Qué ha pasado! ¡What the fuck! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué lagazo! ¡What! ¡Ja, ja! ¡Boom! ¡Pero qué lagazo! ¿Qué ha pasado? Si era el combo, era el rebote que te tenía que pegar Y de repente te has quedado mirando Porque creo que me ha estampado contra la pared Y se ha bugueado ¿Hay algo? O se ha bugueado O algo de eso Sí, sí, sí Me ha desconcertado La paliza que te metió Ha sido impresionante También Ese personaje es muy bueno Sí A ver Este personaje es muy bueno Vale ¿Quieres seguir con aleatorios? Sí Vamos a hacer tres Al mejor de tres, ¿no? Un, dos, tres Ay, madre mía El que me ha tocado Pues mira Te ha tocado antes un peli de azul A mí me ha tocado el otro ahora ¿Te ha tocado, viejita? Sí Vamos a poner un mapa potente A ver quién te ha tocado Un mapa potente Bueno En teoría yo soy más fuerte, ¿no? En teoría Pero la teoría no hace la práctica Qué táctico braster Qué táctico, eh Hostia Buah, ya pudo correr Hostias Toma, te lo he zampao, eh Enterito Pero, pero enterito Perdón Muy bien, braster Tú deja que me cargue Tú deja que me cargue Oh, me cago en su puta madre Pero si se ha ido corriendo Cuando vean mi vídeo No, tío Que cierta Ven aquí Contraataque Es que esto no sé qué es Un ataque explosivo No 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 Sí Pero te haces dos seguidos Hostia, que no tengo teleportes Teleport Teleporta Teleportame Joder Joder, tío Es que es impresionante Es que es impresionante Madre mía Es rapidísimo Es ataque Yo no recuerdo que fuera así Ya, ves Hostia Me vas a pillar ahora Sí, sí, sí No sé qué he hecho He hecho el teletransporte Y me he puesto detrás Porque ¿Qué? ¿Qué teletransporte más raro? Sí, sí Esto está Esto está rarísimo, eh Vale, vale No puedo dejar que me olvides de esta manera ¿Y eso? Me teletransporto ahí y no te doy Porque me teletransporto yo a ti también A ver Pero que te he hecho un ataque Y has sido invisible No, 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 no Uy, Braster Lo que te ha faltado, eh Esto le ha faltado Todavía me gana A Braster le gusta mucho jugar cuerpo a cuerpo Me encanta Uy Mira lo que se ha quedado, eh Es que esto se llama golpe final Pero no te doy Ahora No Pero si es que ¿Qué hace? Porque soy el puto amo Soy el puto amo Me mata Flipo, eh Flipo Flipo Pero, pero mucho O sea, yo no sé qué ha pasado Dios Qué puto épico, tío Pero quebraste Estaba en la otra punta del mapa Tenía las piedras lejos Y de repente estaba comiéndome las piedras ¿Cómo puede pasar eso? Come piedra Marta, come piedra Te lo juro, eh No sé qué ha pasado ahí Madre mía Madre mía Dios Qué puto epicidad más grande Cómo me has remontado, tú Dios Pero, eh Que estaba caotiquísimo, eh Y yo Bueno, yo no ¿Qué coño ha sido al final? Inveje grande Vale, Marta Si me gana esta Te doy otra oportunidad De que me ganes la siguiente Y que das empate Tengo que limpiar mi honor Vamos Vale, vale, vale Mira, no voy a mirar, eh No voy a mirar, eh Ojete No estoy mirando No estoy mirando Un, dos, tres Uno, dos, tres El que sea, eh Con este no limpio mi honor Te lo digo, Braster No sé No sé Bueno, me pongo con Iván Y lo mate ¿Te gane? Pero no No sé cuál llevo No sé cuál llevo Venga, va En serio Vaya combate, tú ¿Qué te paga? Jansha contra un Jansha, tú A ver, como te gane con esto, Marta Puede Puede dejar Es que Jansha tampoco es bollante, ¿sabes? Madre mía, tú Mira, mira, mira ¿Has visto la vida que me ha quitado? ¿Eso qué es Jansha? Muerte fingida Míralo, que se mata Que se mata el solo Marta, 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 Marta Vale, vale, vale Coño, déjame, déjame ¿Quieres decir un perfecto? ¿Quieres decir un perfecto? Impresionante combate, señores Eso me pasa por novedad Es que si hubieras mirado Hubieras dicho Vale, este es demasiado malo Voy a darle otra vez Y lo hubieras de otra vez Tío, qué pedazo de paliza Me ha pegado, tío Pero eso es que Eso son de las típicas misiones Que salen 8 Y tienes que matar a 8 o 9 Sí, sí, sí Joder, pero es que Es que eso no debería ni existir Bueno Eh, le he dado preparado Venga, venga Venga Si te gano, te he ganado Y si me ganas tú Empatamos, ¿vale? Venga Y lo dejamos para una próxima remontada Tres Uno, dos, tres Uuuu Le habrá tocado un pepino Seguro, eh Uuuu Un tal se me dará contra ti Pero te digo que pan No se me da mal ¿Por qué te me quedas mirando? ¿Eh? Sí, es puto amo No me gustaba como pegaba a Bills Bills, cuidado O sea No Bills tiene los superataques muy destructivos Pero no tiene ni una mierda de Hombre, lo difícil es que me des con la bola Porque luego tiene la ráfaga esa bola Mira, 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 mira Madre mía Toma, toma, toma Toma La bola La bola, la bola Boloncho, boloncho, boloncho No Es que la bola sí, eh Vale, vale Escúchame Pan reparte muchísimo, eh Sí, ya te digo yo Yo cuando te pillo Es que mi superataques son O sea, mi ataque Tanto Que te voy a dar barra de pan Ven aquí Ven aquí Quiero dar barra de pan Barra de pan Toma, chaval Tío, 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 eh Me penetra pero vivo, eh ¡Eh! ¡No, no! No, no hace Los superataques de este Bills cuando te pilla Por sorpresa Te puede hacer Te puede hacer un destrozo, ¿sabes? Pero No, no Pero, pero, pero Es que pan es muy rápida Es muy, muy rápida, eh Llega muchos guantazos, pan ¡Uh! ¿Cómo has esquivado eso, eh? En el último segundo Ya ves ¡Me ven aquí! No Joder, los teletransportes Por la... Y, hace el mono, hace el mono Tú haces el mono Y, oye Me ha dado tiempo A que me recupere el teletransporte Ya Y a mí Y a mí Por eso estaba atrás ¿Qué pasa, Braster? ¿Qué tal el día? Hace calor aquí, eh Estamos en el desierto Está esperando que vaya Para hacerme algo Ya lo Sí que tiene más que yo encima, eh ¿Pero qué dice? Mira, 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 mira Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía No Normal que se se ataca, eh Están muy chetos Menos mal que lo he hecho Niño Pero, Braster, deja de hacerme los ahí seguidos Capullo Mira cómo huye Pues vas perdiendo Hostia, no me voy a fijar el tiempo, tío Vamos ahí, Pan Y a engancharte ahí Buah Vamos, Pan Buah, 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 buah Eh, escúchame Ha sido una pelea O sea, es que tú te crees que dices No, Bills Es que... Joder, reparte Que flipas Pero es que, escúchame Pan es rapidísima, eh A mí me encanta, Pan Te lo digo Pan es rapidísima Si no, las veces que he pillado a Pan He repartido caña Que flipas, eh Bueno, Marta ¿Te parece bien si lo dejamos en empate? Me parece correcto Y ya en el siguiente vídeo Vemos quién... Quién es el puto Esto va de revancha en revancha Y de... Sí, porque me toca, eh Me ha molado, me ha molado Bueno, chicos Pues ya sabéis Tenéis el canal de Marta Debajo en la descripción Para ver la primera parte De esta batalla Y... Bueno Yo digo que ha molado mucho, eh Tanto en un vídeo como en otro Han sido entretenidos Sí, sí, sí Bueno, chicos Pues nada, Marta Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós, braste Adiós 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 Adiós, Marta, adiós Adiós Marta 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 ¿Qué? La cara Adiós 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 Gracias por ver el video.